Aplausos Todo listo en el gráter azul para llevar a ustedes este encuentro de categoría juvenil de Pumadora 2022. Listo el equipo de zorros dorados de Jalapa para recibir la patada de salida a cargo del equipo local, el equipo de borregos del TEC Puebla. La patada es corta, pica en la 30 y pildeo y empieza el regreso, pero rápidamente el equipo de borregos del TEC Puebla deteniendo al jugador en la llaga 26. Llega la primera oportunidad del equipo de zorros de Jalapa con la primera ofensiva del partido. Desde la llaga 27 viene la primera oportunidad para zorros dorados y por el centro consiguiendo un atarreo de 3 llardas aproximadamente en esta primera ofensiva. ¡Gemelo! ¡Gemelo cerrado! Dobles gemelos presenta el equipo de zorros de Jalapa. No es que pegue al narizal, tiene tiempo. Rula por el lado izquierdo, anda su pase para no ver perfecto lado. Tiempo Tercera oportunidad, son 7 yardas para avanzar para el equipo de Zorros. Por el lado derecho, el mariscal lanza el pase y es un completo el elido. Es alta oportunidad y a despegar el equipo de Zorros. Y en cuarta oportunidad a dar la patada de despeje el equipo de Zorros de Jalapa. Muy buena patada y va votando. Y justo entra a la zona de anotación, Touchback. Y saldrá a la yarda 25 el equipo de Borregos, Puebla. Primera oportunidad para Borregos. A verla de izquierda, llega el balón un pico de Puebla, a verla de izquierda. Y están consiguiendo 10 yardas, suficientes para el primero y es. Rápido. En segunda oportunidad, esta vez el equipo de Zorros. Deteniendo la jugada del equipo de Borregos, permitiéndole solo una yarda de ganancia. Y viene a jugarse la segunda oportunidad, 9 yardas para avanzar. Y ahora primero y 10. Malón ya en territorio del equipo de Zorros. Por el centro intentaba el acarrollos. Y luego a la yarda 40 el jugador. Borregos. Por el centro intentaba el acarrollos el equipo de Borregos, pero no consigue el gran avance. Será tercera oportunidad. Es tercera oportunidad. Tres por avanzar para el equipo de Borregos. Por atrás el mariscal lanza el pase. Es bien defendido por parte del esquinero. Será ahora cuarta oportunidad. Tres por avanzar para Borregos. Y en cuarta oportunidad la va a jugar el equipo de Borregos. Jugador en movimiento. Para atrás el mariscal. Pase rápido y se le va entre las manos al receptor de Borregos. Número 83. No puede controlar ese balón. Será primero y 10 para Zorros. Segunda cero. Sentida del partido para el equipo de Zorros. Balón en la yarda 39. Rona por el lado derecho. Entrega la objetiva. Y el jugador intentando dar la vuelta, pero lo detienen. Permitiéndole solamente una yarda de ganancias. El equipo de los Zorros. Defensiva. Y ahora es la segunda oportunidad. Nueve por avanzar para Zorros. Defensiva. 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 En escopeta y gemelos por el doble gemelo. ¡Bola! 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 Se le acaba el tiempo al mariscal. Rola por el lado derecho. Dobla la esquina. Ahí está consiguiendo unas cinco yardas. Sin embargo, hay pañuelo en el terreno de juego. ¡Bola! 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 la oportunidad. La oportunidad para Cerro, el final del Mariscal, ahora lo alcanzan a frenar rápidamente, sin embargo, son dos yardas, avance, serán tercera, serán cuatro por avanzar. Tercera oportunidad, al lado izquierdo, sale por piernas el Mariscal y consigue el primero y diez, llevando el balón hasta la yarda, treinta y nueve. Tercera oportunidad, entre Danilo, el corredor por el lado izquierdo, consiguiendo tres yardas. Tercera, segunda oportunidad, ya va a ser avanzar, Marlona, una treinta y seis, es una carrera por el centro, aprovecha, encuentra el hueco, sigue avanzando, consigue el primero y diez, y lleva la pelota hasta la yarda, veintidós. ¡Castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo, castígalo! Loca pero fuera del terreno de juego Regina Mariscal Lanza su pase Pero es muy completo Era entonces Tercera oportunidad El pase cortito completo Y entra a la zona de anotación El jugador de zorro Consiguiendo los primeros seis puntos En el marcador Y a fijarse el intento de punto extra Buena patada Es desviada Es malo el punto extra Se hizo hacer el marcador Podreciendo el equipo de zorro Y a dar la patada de salida El equipo de zorro Después de tomar la ventaja En este partido 31 segundos Aproximadamente Es lo que queda en el reloj de juego De este primer cuarto del partido Luzo izquierda, luzo derecha Y a dar la patada El equipo de zorro Muy buena patada Él subió en la yarda siete Y empieza el regreso Por el centro Avanzando el jugador Hasta la yarda treinta y seis Y primera oportunidad Balón en la yarda treinta y cinco Jugador en movimiento Con él es el balón Y por el lado izquierdo Dobla la esquina Sigue avanzando Se hizo el primer contacto Sigue adelante Sigue tomando Y se reina Con la zona de la notación La notación de la notación La notación de la notación La respuesta del equipo Mismo G quote June Bendito Dentro de una actividad Desde este primer cuarto del partido ¡Major Moon! Los lawmakers ¡Junto a esa! ¡Junto a esa! ¡Junto a esa! No hay La patada Mismo Que juega ahí Ahora completo En adelante ¡Vamos la defensa! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos la defensa! ¡Vamos! Segunda y doce por avanzar La hace personal del Mariscal Intentando por el ciento Pero solo logra llegar a la línea Original de golpeo No hay pañuelos en la jugada Será cuarta oportunidad para el equipo de zorros Cuarta oportunidad a destacar el equipo de zorros La patada es buena El chileo en la yarda 21 Y ahí llegan los zorros de Jalapa Detenerlo A través de la yarda 20 El equipo de borregos Con una nueva serie ofensiva Jugadores en movimiento por parte de borregos Por el acarrez por el lado derecho Estuve a ver consiguiendo un buen avance Consiguiendo unas siete yardas En primera oportunidad Un holding Ha aplicado Cometido por el equipo de borregos Los pone diez yardas atrás Y ahora es primera oportunidad Y veinte yardas por avanzar Con un gol Y la izquierda llevando la pelota Y recuperando diez de las yardas perdidas Seguida oportunidad Y es para avanzar Por el centro Intentando el equipo de borregos pero máximo una yarda consigue el equipo azul esta es la primera oportunidad esta vez el trabajo defensivo es muy bueno y le están zafando el balón consigue primero y 10 el equipo de zorros el balón en la yarda 12 para el equipo visitante y para el lado izquierdo llevando el atoloco al equipo de zorros pero la ganancia es de 1 a 2 yardas solamente para el lado izquierdo y esta vez la defensiva haciendo el trabajo detenido a una yarda atrás ahora entonces tercera oportunidad 9 por avanzar para el equipo de zorros el lado derecho el pase es completo es touchdown 6 puntos más en el marcador para el equipo de zorros dorados de jalapa y viene a fijarse el intento de punto extra y viene a fijarse el intento de punto extra y la conversión de dos puntos por el centro moviendo las piernas el circulador y lo defiende el lado derecho el marcador queda 12 puntos para jalapa 7 para puebla a dar la patada de salida el equipo de zorros muy buena patada un tildeo en la yarda 9 y empieza el regreso para el lado izquierdo encontrando espacio un corte más y logran llegar en la yarda 39 el equipo de zorros de la merda Rodríguez para que no haya un equipo de la una buena línea y a jugarse la primera oportunidad entregan el balón y para el lado derecho el torredor de Borregos abandona el terreno de juego después de unas cinco yardas sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego no fue otra vez Borregos la juera agarrando equipo azul número 18 se pican 10 yardas repite primera oportunidad y ahora son 15 por avanzar para el equipo de Borregos y llevando la pelota logrando llegar a la línea original de golpeo vamos negro será entonces segunda oportunidad y 10 yardas para avanzar una dos tres buena jugada defensiva golpean al grueso por el momento de llegar al balón le hace el que suelte la pelota hay tiempo fuera solicitado por parte de Borregos y es la tercera oportunidad 10 por avanzar para atrás el mariscal por el lado izquierdo lanza el pase y es incompleto la cuarta oportunidad para Borregos cuarta oportunidad y a despejar el equipo azul la patada es buena y falta de excepción libre solicita el jugador de zorros durante la jugada hay un bloqueo por la espalda equipo blanco se aplica 10 yardas primero partido y con él en el castillo el primero y ese es desde la yarda 24 una bola suelta y logra cubrir del atelato el mariscal sin embargo pierde más 4 yardas será ahora segunda y 14 por avanzar por el lado izquierdo rola el mariscal lanza el pase que es incompleto y corah y Gargis ganó can High ganó 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 En cuarta oportunidad el despeje por parte de Torres y el regreso de Puebla hasta Medio Campo. El equipo azul da el ataque y ya da sorpresa con pase y es incompleto el envío. Segunda y 10 para Borregos. Por el centro el acarreo y consiguiendo un par de yardas. Tercera oportunidad, 8 yardas para avanzar. El jugador número 3 en movimiento. Con él es la pelota y el agrado en avance para el lado derecho. Y la tira llegada con la llora de la frente. Y el jugador número 3 en movimiento. Primero y 10, balón en la 30. Número 2 llevando la pelota por el lado derecho. Dobla la esquina con 6 y 5 yardas. Y abandona el terreno de pego. Serás en ruta y 5 para avanzar. Segunda y 5, pase incompleto. Queda un poco largo ese envío. Si hubiera quedado conmigo el balón era touchdown seguro. Esa era la oportunidad por el lado izquierdo. Y vengan a peor. En el medio de los chicos de Borregos. Se quedan a media yarda del primer y 10. Cuarta oportunidad de Nayarra por avanzar por el centro. Consiguen otra yarda. Consiguen otra yarda. Y el balón está en la yarda. 10 días. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos, queremos, vamos! ¡Nos vamos, queremos, vamos! Primera oportunidad, 10 para avanzar. Por el lado izquierdo. Y lo alcanza a detener. Pero una ganancia consigue de 5 yardas. Segunda oportunidad, 5 para avanzar. ¡Vamos, Borregos! ¡Vamos, Borregos! ¡Vamos, Borregos! ¡Vamos, Borregos! Por atrás el maristal. ¡El pase! ¡Y consigue la rotación! ¡Dos puntos más consigue el equipo de Borregos Puebla! Y el equipo de Borregos va por dos puntos. ¡Revento! Tiempo fuera solicitado por Borregos. ¡Vamos, Borregos! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! Y por el intento de punto extra por conversión el equipo de Puebla. Por el lado derecho, Rolal Mariscal lanza el paso. El paso es bueno. Consiguen los 2 puntos. El marcador ahora no se indica en 20 puntos, Jorge Costela, coge para Cierro de Jalapa. El marcador ahora no se indica en 20 puntos, Jorge Costela, coge para Cierro de Jalapa. El marcador ahora no se indica en 20 puntos, Jorge Costela, coge para Cierro de Jalapa. El marcador ahora no se indica en 20 puntos, Jorge Costela, coge para Cierro de Jalapa. El otro rey se explota ahí, el último rey, reinando y haciendo lo que tenga los compañeros del equipo del equipo de Botrego, pero el daño está hecho, quedan hasta 45 minutos en este regreso. Y gran posición de terreno tiene el equipo de Botrego para su primera serie ofensiva de esta segunda mitad. El jugador en movimiento, pero es el acarreo con el jugador número dos por el lado derecho. Se quita el primer contacto y en el segundo contacto lo toclean, pero sobre la línea de golpe va a quedar la pelota. Y en segunda oportunidad pase por el lado derecho, incompleto. Se juega la tercera oportunidad. Y por el centro cierran los huecos la defensiva de Zorro y no permiten avance. Será cuarta oportunidad y despeje por parte de Borregos. Cuarta oportunidad y a despejar Puebla. La patada es alta. Un poco corta, pica en la yarda 22. Y el bote hasta la yarda 15. ¡Levántala! ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! La primera serie ofensiva de Jalapa. Casi rápido completo. Y hay pañuelo en el terreno de juego. ¡Calma Calonso! Consiguiendo cinco yardas en las jugadas. Además hay pañuelo en el terreno de juego. ¡Calma Calonso! ¡Calma Calonso! ¡Efectiva! 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 ¡Bayo! ¡Aplausos! ...el equipo de zorros un 6 para lanzar, jugada de pase el pase es completo y en la yarda 18 va a quedar la bola para el equipo de zorros ...el 6 para lanzar ...el equipo de zorros ...el segundo de oportunidad un 6 para lanzar para el equipo de calata ...puela por el lado derecho Sumaxta lanza el pase completo y hasta la yarda 30 llevando la pelota. Consigue primer 10 el equipo de Zorro. Sumaxta lanza el pase completo y hasta la hora de la pelota. Sumaxta lanza el pase completo y hasta la hora de la pelota. Consigue primero 10 el equipo de Zorro y logra llevar la pelota a medio campo. Colón 5 el equipo de Zorro. viel 10 el cup 10 el equipo de Zorro sepate ¡Gracias! 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 El lujo está el segundo a borgo El rojo El cubo 25 más El marcador Marcador play 3 con la cilita 21 puntos para Gordredo 12 para Zorro de Golapa ¡Sanminiscos! ¡Juéltame! ¡Bien! El que se da es todo Bueno ¡Bien! ¡Vamos Gabela! ¡A la bola, Gabela! ¡Vamos, vamos, Gabela! ¡Vamos, 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 Gabela! Por el lado izquierdo el corredor buscando la esquina dobla y avanza hasta la yarda 45. Al final de la jugada vuela un pañuelo. El avance sería suficiente para primero y diez, pero vamos a ver. La jugada número catorce, equipo de Borregos, Jalapa de Navarra. Se aplican quince yardas, nueva oportunidad. Primero y diez para el equipo de Borregos. Por el centro el jugador de Jalapa consiguiendo un buen avance, consiguiendo casi nueve yardas. La segunda oportunidad en la yarda por rampa. Por tierra, jugado por el lado derecho, consiguiendo llegar a la yarda 23. El jugador de Jalapa consiguiendo otro. Primero y diez. ¡Gracias! ¡Vamos, Gabela! ¡Vamos, Gabela! ¡Vamos, Gabela! por el centro moviendo las piernas el jugador de Xalapa y consiguiendo acercarse al primer 10 la tercera oportunidad con 2 para avanzar para el equipo de Xalapa rola por el lado de este mariscal gracias lo están echando para atrás la línea la línea de 1 y 10 será cuarta oportunidad y seguirán siendo 2 para avanzar la línea de 1 Y ya consigue el primer 10 del equipo de Jalapa, entregan al torredor y por el centro, moviendo las piernas, y logrando el touchdown, 6 puntos consigue el equipo de Jalapa. Colocando el marcador, momentáneamente, 22 puntos para Borregos, 18 para Zorros. Y ya se hace el intento de punto extra. La patada. El marcador queda 22 para Borregos, 18 para Zorros. Y luego en la yarda 9 y el regreso a la yarda 26, donde la defensiva de Jalapa detiene al... No caiga de provocación, vamos. El torredor de Borregos. Cabeza fría. A Carrero por el centro, consiguiendo llegar a la yarda 32 yardas de avance, será segunda y 8. El torredor. Muy atentos los defensivos de Xalapa Reteniendo sobre la línea Es la yarda 30 Importante tercera oportunidad Y seis por avanzar para el equipo de Borregos Ligada de pase por el centro Queda demasiado bajo el envío Es incompleto Será cuarta oportunidad Y a despejar el equipo de Borregos La patada queda corta Y abandona el terreno de juego en la yarda 33 Y ahí vendrá Zorro de Xalapa Con otra serie ofensiva Macarreo por el lado derecho Y no logra gran avance Al contrario está perdiendo un par de guardas Para el equipo de Xalapa Para el lado derecho nuevamente Y esta vez consiguiendo un avance Se deja ir con todo el jugador de Xalapa Y consigue el primer 10 Y ahora el 10 Consigue el equipo de Xalapa Por el centro esta vez la jugada Y No hay avance Será entonces Segunda Y no hay más más por avanzar Para el equipo de Xalapa Pase cortito Completo Pero ya vuela un pañuelo El jugador buscando por donde Regresa al centro Y ya lo detienen finalmente El castigo aparentemente Será contra el equipo de Xalapa La jugada Lo peor por la espalda Equipo blanco Se aplican 10 dados El castigo Para el segundo Para el segundo Tiene que pro avanzar Balón y Nayarda 35 para el equipo de Xalapa Por el lado Izquierdo Rollo Mariscal Lancho el pase Y dice el oficial Que es completo Y Nayarda 45 No está corriendo Tercera oportunidad Y es para avanzar Para el equipo de Xalapa Vuela ahora Por el lado derecho Se planta Lanza el pase Este es completo Justo sobre la línea Del primer 10 Y va a ser otro Primero Y es para Xalapa Primero de corteña Y otro avanzar Por el centro El Mariscal Y consiguiendo Unas 8 yardas Quizás 9 Con el máximo avance ¡Viva! ¡Róbale la bola! ¡10, 14, 10! Un mago Otra oportunidad Otra Rola por el lado Derecho Lanza el pase Es completo Y consigue Primero y gol El equipo de Zorros Un acarreo Por el centro Y consigue El touchdown El equipo de Zorros De Xalapa Dando la vuelta En el marcador Con menos de 2 minutos De tiempo En el reloj Y es para Xalapa Y es para Xalapa El punto extra La patada Es buena 25 a 22 El marcador Tres puntos de diferencia Y un minuto 37 En el reloj De juego Y va a dar la patada De salida El equipo de Zorros Dorado De Xalapa Y ahora sí Todo para la patada De salida Bien, la patada El pildeo Con problemas Ya levanta la pelota En la llorga 11 Y se escapa Por el centro Le escapan la pelota La bola está libre Vamos a ver Que en la red Espera Gola por el lado Izquierdo del Mariscal Lanza el pase Incompleto Concilia el primero Y es el equipo de Bolle Y en la Bollarda 45 del campo Que defiende Xalapa Tiene la pelota Borregos Atrás el Mariscal Pase Rápido Afuera Incompleto Un minuto de juego En el pelo Segunda oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De Borregos Entrega Y por el lado izquierdo Dobla a la esquina El jugador De Borregos Consiguiendo el primero 10 Ahora el balón En la yarda 35 A tres yardas Quedó el equipo De Borregos Del primero 10 Será tercera Y tres entonces Jugada de paso Lateral Completa Ahí empieza el avance Se trata El primer contacto Sigue De pie Y ya lo saca Monterrey De Borregos En la altura De la yarda 23 Primero 10 De Borregos Balón en la 23 Rola por el lado izquierdo El Mariscal Lanza el pase Completo Y Va a estar muy cerca De otro Primero 10 Por el lado derecho En la jugada Y esta vez La defensiva Parece que Logran detenirlo Para atrás ¡Gracias! 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 Líntima peñada del partido aparentemente Pase incompleto Pase completo, pase largo y... Es bueno Es el final del partido El marcador final favorece al equipo local, el equipo borregos de Tec Puebla 29 puntos para ellos, 25 puntos para el equipo de zorros de Jalapa